¡Pokémonos! De acuerdo, pase a la cabina Gracias ¡Ja! Pues mira, este no me ha dejado pasar A ver No, está bonita Atención, el teléfico saldrá en dos minutos Vale ¡Anda! ¡Uy, está Luis! ¡Hola, madre! Es la... La líder, se podría decir, del equipo malvado, ¿eh? A ver, me acomodo esto tantito ¿Listo? Disculpa ¿Te importaría que me siente aquí contigo? Solo quería hablar de una cosa Uy, me va a desaparecer Así, así lesiona a mi tío Y no desaparecieron, chicos A ver ¿Nos ponemos en marcha? Siento interrumpir la tranquilidad de este viaje Y, bueno Entiendo que mi presencia incomode tras lo acontecido hace poco Pero Hay veces en las que me gustaría compartir cosas con los demás Pero No solo tener el valor para hablar con la gente cercana a mí Al fin y al cabo Oculto siempre lo que me pasa He venido a hablar contigo Porque Te he visto Bajo poco Y me llamaste la atención Ay, 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 ay ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, señor García? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus sueños? Supongo que al final Es solo tan sencillo como Que estás haciendo un favor A los demás Haciéndole un favor a los demás, pues ¿O simplemente es porque crees que es lo correcto? Ah, es cierto No me he presentado correctamente Mi nombre es Eva Ahora mismo Por una cosa o por otra Colaboro con la ACP Aunque no quería hablar De eso ahora Hilando con los demás Quería hablar sobre los sueños La gente crea sus propias Realidades para Escapar de aquellas En la que viven Un mundo ficticio Que la gente Crea sobre su Se me acabo de adquirir Una buena idea Para un juego de Pokémon ¿Se imaginan? No sé si Esto está pasando aquí o no Pero ¿Se imaginan? Un juego de Pokémon Donde el villano Quiera salir del juego O sea Que Tenga Digamos La suficiente inteligencia Como para Saber que está en un juego Y quiere hacer todo lo posible Para salir Del juego Y que nos diga Cada vez que nos veamos Tú solo eres un NPC O Tú eres el que maneja Este mono Y algo Oh Oh Algo así como lo que pasó Con Giovanni En Pokémon Canto Origins Que dijo que Bueno Dio entre teorías Que Podría hacer que Todo esto sea un juego Me lo noto Me lo noto Por si quiero que dara yo Un juego Me lo noto Una forma De rehuir De aquellos A lo que debemos Enfrentarnos De evitar La realidad Algunos buenos Otros malos Y al final Siempre los recordamos Con nostalgia Cuando se acaban Intentemos Recuperarlos Yo ya solo Yo ya solo Porque no los recordamos O Porque nos ayudan A desviarnos De los problemas Y el estrés Del mundo real Cuando terminan Siempre intentamos Quedarnos Quedarnos con un Con ese sueño En ocasiones También los trasladamos También los trasladamos A nuestras vidas Al mundo real Siempre he creído Que yo he pecado De eso Durante mucho tiempo Vivo en un sueño Y ahora soy Consciente de ello Un sueño surgido De un sentimiento De culpa Y responsabilidad Día tras día Trato de mantener Ese sueño Pues ya no sé Despertar Y regresar Al mundo real Y Aún sabiendo Que los sueños Terminan Tengo miedo De aceptarlo Me aferro A este Sueño Que me ha Perdón Que he montado Solo Para no dar Un paso Hacia adelante Un objetivo Que a vista Del mundo real Ya no tiene El sentido Más seguir Pero me he acostumbrado A vivir Con él Y ahora No quiero salir Me recuerda A las drogas No sé por qué Me recuerda A una droga No Creo que al final De mi sueño No está muy lejos Y me da miedo La cabina Ha llegado A su destino Podéis Ir bajando Muchas gracias Por escucharme Arnulfo ¿Vas a seguir Persiguiendo A la ACP? Yo no lo estoy Persiguiendo Casualmente Están en mi camino Digo Mejor váyanse Ustedes A la primera ruta Porque ya no Voy a volver yo Creo que es Lo más inteligente La verdad Creo que Nos volveremos A encontrar Espero que La próxima vez Puedas despertar ¿Cómo? Pueda despertar Ah, pueda Pueda despertar Yo voy a despertar Yo estoy bien despierto Bueno No No Perdón No me tengas Que soportar Tanto tiempo Ay Yo quería ver La bote de basura Bueno Pues Tuvimos una buena charla Con La ACP Oh Se me había olvidado Que eso Sesión 9 Cool Cool Water Oh Un machoque De agua ¿El siguiente gimnasio De tipo agua? ¿El siguiente gimnasio De tipo agua? Eh Anulfo Ya has salido Te estás Te estaba esperando Para que no te perdieses Que te veo En la luna De Teselia What the fuck? Bueno Dichos Mi casa Se encuentra en la isla Yes Según bajas de la ruta 12 Giras a la derecha Para llegar Necesitas hacer surf Así que Bueno Eso Que necesitas una tabla de surf Oh Oh Ahí me la dan Tú vete a la tienda Esa que tiene ahí Si te cobran algo Yo te lo pago yo Oh Que amable Que amable No creo que tampoco Que te cobren nada Por pedir un Stumpfig La verdad Si no Pues captura uno Uy Uy ¿Ese pescado? ¿Qué? Ahí hay un pescado ¿Estamos viendo un pescado ahí? Lo entrenas y pista Bueno Lufo Te espero en casa Y te Perdón Y te comento si encuentro algo sobre ese email de laboratorio Venga Hasta luego Uy Ve un pescado que se movía Uy Sí es cierto ¿Y este? ¿Hola? Uy ¿Qué puedo pasar? Y ahí están las cartas Uy Uy Hay cartitas Me encanta Talafi Linfa Creo que es el de agua ¿No? Hablando de agua No tengo Pokémon de tipo agua A ver Sí Es el movimiento tipo agua Mondongo era el único de tipo agua que yo tenía Y murió Mi mandanguito Ay Cómo lo extraño De casualidad ¿Tú vendes cartas nuevas? No más quiero ver A ver Vámonos para abajo No Sí Están en lo mismo Sí Uy Skarmory Vale Lion Kung Uh Kung Uh Me lo voy a comprar Sí Dame uno Un Heracruz Caxor Uy Mira yo tengo un Caxor Así que es bonito tener otro Fortress Drampas Ya tengo como tres Drampas Grani 2 No Y del Diablo Ajá Arakwani ¿Qué es una oracu... No sé Zorbas Estralla Mega Vale, vale Victreebel Uy Canela 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 Bien Gracias Muy amable Ok vamos por Sur Tengo que entrar aquí Supongo Pues ahí dice Sur Oliwi Con la madre un magicar Bueno Oliwi me da Una tabla por favor ¿Qué me dice? Que me di... Que me cuenta ¿Qué me noticia Notifica usted? Eu Soy O Surfeiro 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 ¿Qué es eso? El José Maestro de la navegación Acuática Planetaria Dime ¿Usted busca una forma Para atravesar el Basto páramo Oceánico? Exacto mi buen amigo Exacto Yo le puedo ofrecer Lo que tú quieres Sí, sí, sí Mis Stonky Son lo mejorcito ¿Este realmente me va a dar un Pokémon? Lo mejor Lo Panordo Lo Panordo Compra un Stonky Solo con un Ostrichita ¿Qué? ¿Tan caro? Bueno, eso me costó una carta Sí, una ganancia Dime ¿Quieres uno de mis C? Oh 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 Una buena Compración Sí, sí, sí Aquí usted Acepte mi Stonky Ah, vale, vale Un Stonky Volador A ver A su mecha Vale Pues muchas gracias Jovenazo A ver ¿Y puedo capturar este? No Muy bueno Vale No me estoy viendo No me estoy revisando Viendo los paisajes Perfecto Usted se ve buena onda ¿Vos sos una forma de viajar Por el agua? Mi pana El José Tiene un Stonky Buenísimo Para surfear ahí Pam, pim, pam Sugero No, perdón Seguro Que le puedes comprar uno Ahí para volar Sobre el mar No entiendo eso Para volar A ver ¿Cómo que hay Sharpidos en el agua? Tengo miedo De esos bichos Y el agua Está fría Bueno Tengo que admitir Que si yo veo un Sharpido Si me da un poco de miedo Vamos a poner a Canel En primer lugar Para el Pokémon de ruta Por fin Por fin Tengo surf Pokémon de ruta Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Oh, Stuping Me gusta De hecho si me gusta ¿Eh? ¿Sosnífero? Será tipo volador ¿No? Oh Qué guapo Está esto Vale Y tiene impulso Me gusta Me agrada Me agrada Esto Oh Me ha llevado El palo Tipo agua Un Dos Tres Bien Bien Oh ¿Cómo te llamo? Sí Te llamaré Pato Sí Pato No, no, no Quiero Estoy en el equipo Y vamos a ponernos Repelente Tenemos Todavía eso Del repelente ¿No? Sí, aquí está Perfecto Ya se supone Que tenemos repelente Y Oh Vale Aló, aló Ruta 12 Ay, también un Pokémon de ruta Aquí, eh Espera un minuto Si era Pokémon de ruta Sí, no Ah, sí, sí, sí Sí, sí Obviamente Obviamente Mi camarada Así que vamos a ver Qué encontramos por aquí Sí Este tiene cara de que me vende algo A ver Interesante, interesante No puedo comprar nada de esto Vamos, vamos, vamos Pues dame Unas diez de estas Va a tener No más Me gusta esto De la ruta acuática, eh Uy, 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 uy Ahí se puede ver Que se puede hacer Buceo, eh Oh Se puede Hay buceo aquí No me jodas Roca calor Perfecto Se puede hacer buceo, eh Nada mal Vale Se puede ir para Ese lado ¿Este qué hace aquí? Estoy probando un dispositivo especial Para proteger Para protegerme De distintos climas Por ahora Está funcionando bastante bien A ver Dame la muestra Parasol Multiusos Parasol Multiusos Será como ¿Cómo se llama? El que quita los efectos Cura total Creo que era El portador Se vuelve inmune ¡Ah! Es un ojito ¡Hola! ¡Qué guapo! Y parece un paraguas Me gusta Me gusta De hecho, sí me gusta, eh Vamos a ver ¡Uy! ¡Pokebola! ¡Matan a Dios! ¡Uy! ¡Ay, maldita sea! ¡Uy, mira! Aquí también se hace buceo, eh Interesante, interesante Me pregunto Si ocuparé una MT O me van a dar algo Como Ahorita me dieron una table sur ¿No? Este Esto va a estar muy raro Todavía tengo que capturar El Poké de la ruta 12 ¡Uy! Ahora ruta 13 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! Viene alguien Y te mete De vuelta al mar Lo siento Ahora Está el camino bloqueado Este Wailord Ha quedado Encallado En medio de la arena Y hallado La isla Maiden A ver si alguien Puede venir a ayudar Lo mejor será Que el Wailord Tranquilo Pero el Wailord Es muy ligero Mmm Bueno Si no Según la Poké El vuelo es muy ligero Tan ligero Que puede Pues Volar Eso según La Poké Bueno Eso según Que me acuerdo Starmy Cambiamos Ay pero ¿A quién? No es que me puede matar Un Starmy Lo vimos ayer Me lo voy a jugar Que me haga un movimiento Tipo psíquico Por favor Me muevo un movimiento Tipo psíquico Bien Wow Mal 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 Diría yo Bien Starmy Derrotado Vamos a sacar a Aldo Por si acaso Dime que no tienes A tostarme Por favor Crown Croudon Croudon Vale Vamos a sacar a Sandy Creo que es lo más inteligente Porque es tipo Siniestro Recordemos Y bien Bien Sandy Eso es todo Mi Sandy Ay que bonito Me pregunto Cuando consigo la mega O sea por nivel Yo bien Los archivos del juego Que hay un megas Irla Yes Lo hemos conseguido Es que no hay nada Ah bueno Ok Aquí da para el vuelo Vale Aquí hay cosas Aquí puedo entrar A ver si me Alguien me Cura Estás desnudo Me he quedado calvo Por culpa De los recibos Radioactivos O al menos Eso quiero creer Claro Echarle culpa A eso No sé si hay Elementos Radioactivos En la zona Vale Te imaginas Que salga Un Pokémon Como El dos Pokémon De uranio Estaría Muy guapo Yo puedo volar Yo puedo volar ahí O sea que Vámonos por aquí A curar Porque nadie me cura Malvados O tal vez Sí Pero yo no quiero Hablar con nadie Por si acaso Me tengo que luchar Hay que ser Pues inteligentes Chicos Y luego Por un error Muere alguien Oh Ya que estamos aquí Vamos a ver El Stunfig De hecho Vamos a ver El Stunfig Vamos a ver Qué onda Con mi niño Qué onda Con Pato A ver A ver Dime que eres Agua voladora Buah Qué buena De hecho Sería muy bueno Porque si es tipo Agua lucha El macho De hecho Sí sería muy bueno Buah Qué buenas defensas Tú No es nada Mal Tiene bote Agua lodosa Desquita Y sur A la madre Tiene sur Me gusta Me agrada A ver Para el siguiente gimnasio Creo que lo más inteligente Sería Estos Porque sé Quien lo voy a evolucionar Al ¿Qué se llama? Al Sudogudo De aquí Creo que eso Sí Sudogudo Dije Luricolo Luricolo Aquí estoy diciendo Luricolo Que es tipo eléctrico Así que Uh También Hay que revivir A este también Bueno Revivir no Si no Que vuelva Bien 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 No Tú eres tipo No No Puede ser Está interesante Creo que Hasta ahorita Delta Delta Puede ser interesante Oh no 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 Bien Creo que De esos cuatro Los voy a entrar Fuera de cámaras Y Vámonos de vuelta Va Uy ¿Qué hay por acá? Centro Biológico Marino Isla Main Vale Aquí hay un Tren Aquí supongo Que estará La última Medalla Ahí está La NASA Y Ya Ya habíamos Abarcado todo Bueno Falta esto ¿Qué será esto? Y esto No es nada ¿Verdad? Oh Qué buena Viajamos por todo Esto Me siento Orgulloso Me siento orgulloso Que hemos visto Todo en el mapa Tal Nos hemos perdido Una que otra cosa De casualidad ¿Tú me curas? Ajá Va a entrar La mina Debe de haber Poca gente Dentro Ya sabes La huelga Tampoco es que haya Cosas interesantes Hay un par de ¿Cómo? Craft Caffres Liándolo Caffres ¿Qué es eso? Con la maquinaria Pero estamos En unos días De motivo ¿Voyó? Yo hago huelga La huelga Hago huelga De la huelga O sea Que estás trabajando Porque Si Haces la huelga De la huelga O sea Que Estás trabajando No, no sé Ok Estoy cansado De estar cansado Me agradas Me agradas Doneta Me agradas Tú Mina Jace Uy Pocabón de ruta Vale Hay un señor Hay otro señor Hay una Pokeball Que me está Mirando Colmillo Que buena Un colmillo Dragón Un colmillo Me encanta Hay uno Pokémon de ruta Ya A ver Provo paz Provo paz Provo paz No me gusta Pero lo voy a capturar Para que no me salga Otro Luego Sonifro Bien ¿Creen que lo mate? No creo Uy Qué buena Me curo Sonifro Falla Te hechas ¿Te imaginas Que me dé un crítico Y me mate? Canelita El día que Bueno Es un probo De todas maneras Me dio una piedra dura Eso es bueno Supongo Revesimiento metálico No No tengo nadie Que evolucione ¿Verdad? No Tú no quieres luchar Se supone que Al otro lado Había Un pasadijo Que lleva al interior De la fábrica Por desgracia Ha habido un derrumbe Y no se puede pasar Quería Dinamita La entrada Pero Es lo mejor Bueno Submarina ¿Cómo va Submarina? Pero yo no tengo Buseo Eso es lo malo A ver ¿Qué me puede haber salido En vez del probo paz? Uy Gigalith Me encanta este Pokémon Uy Con lo que me encanta Gigalith Uy Pokéball Una pepita Bueno 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 Para vender ¿Y tú quién eres? Buf Huelo mal No veo nada No me acuerdo De por dónde Está la salida No sé quién Perdón No sé qué quiere hacer Huelga Sino Que no sé No sé por dónde salir Si es que soy subnormal Pues Te acompaño No Pues yo voy a la salida Dinamita Creo que es eso ¿Y ya? Sí ¿Y ya? Ah Bueno Está bien Yo creo que no sé Me iba a encontrar Algo chido Pero no ¿Cuántas hostias Tengo en la mano? ¿Me acaba de pegar El desgraciado? Me pegó el desgraciado ¿Vieron? ¿Y su? Hijo de Bueno Ya Bueno Chicos Vamos a acabar aquí el episodio Estamos bien perdidos La verdad No sé cómo terminamos en Chernobyl Bueno Bueno Todavía no es Chernobyl Todavía no explota Esto explota ¿Se imaginan? No 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 Bueno Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao Chao Chao